hola you know words cómo están bienvenidos una vez más a tu canal reacciona you know desde el 507 panamá en la casa un abrazo toda mi gente de las redes claro que sí estamos en youtube estamos en todas las plataformas más rendón es increíble ya está en punta cana ya está lista para los premios hit aquí podemos ver imágenes como éstas que le dan la vuelta al mundo aquí con el papi kuno claro que sí de méxico para el mundo me encanta ese outfit está un poquito más lleno de vida que uno muy buena comida está metiendo dura la comida ahí está y bueno siempre fit más rendón hermosa espero que te vaya bien pero nunca también en los premios pero nunca también espero que te vaya bien pero nunca también en los premios hit los hits los hits etc 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 qué orgullo que comentario porque hay escuchado escuché hace mucho tiempo un premio que decía espero que te vaya bien un amigo siempre te desea que te vaya bien pero que te vaya bien pero lo mejor que él escuché algo de eso no sé si esto va por ahí creo que es broma no creo que es broma aquí igual ellos quieren mucho ahí están los dos papi kuno con más rendón una combinación letal en musicalmente hablando increíbles que son aquí estamos viendo imágenes ya pues que están listos ya están en los podcast ya están en punta cana aquí vemos imágenes y premios hit los hit papá ya está ya está allá lista para no solamente ser presentadora sino para recibir premios para brillar porque estoy seguro que va a ganar muchas cosas más rendón porque eso es lo que es ella una ganadora él la estamos viendo con una voz increíble un talento y unas curvas muy increíbles también estamos viendo todo eso papi kuno la foto completa que la estamos viendo imágenes y escuchemos escuchemos vamos a escucharla hablar claro los premios hit son muy populares le llevan la comida a la puerta de su habitación le encanta la comida está en punta cana le encanta eso fue una entrevista allí más entrevistadores que están con la ganadora una ganadora una triunfadora mira esto de la academia por eso es que a eso voy esto que pasó con la academia hago una pausa con esta imagen esto de la academia sirvió como vitrina para una artista que todo el mundo sabe que es una gran artista como lo es más rendón no importó no ganar el primer lugar está demostrando más rendón que musicalmente hablando ella tiene todos los argumentos para ser considerada como la artista revelación del momento en lo digo así él lo ha demostrado más rendón a través de su corta y joven carrera no más tiene 20 años pero tiene una gran cantidad de canciones que ya llenan un álbum que es un artista total en los premios hit increíble una chica hermosa talentosa humilde sencilla y que se deja querer y por supuesto que está rodeada de gente que sabe en el ámbito de la música ahí la estamos viendo y vamos a disfrutar de el evento tú no te lo pierdas porque lo vamos a tener aquí ahí estamos viendo a austin palau esto es una gran combinación perú y ecuador se unen a austin palau tú me encanta es uno de sus temas por ahí por ahí puede que esté con el melfi también no vamos a ver si el melfi está ahí el melfi no por supuesto el melfi también está en categorías dios te hizo para mí austin palau me encanta con austin palau ahí estamos viendo ahí estamos viendo papi cuno rico pati canto hoy es la preventa de la fecha del 25 de agosto en feliz break up tour están listos adivinen quiénes pati canto ahí están ahí está cantando con pati canto será déjame ir déjame ir déjame ir déjame ir ahí está el excitazo punta cana una isla de una playa increíble quien no conoce quién no ha escuchado quién no sabe de punta cana una cosa increíble un hotel 5 estrellas unos hoteles unos eventos esto es esto es maravilloso punta cana mundiales preparándonos para los premios y que son este jueves 8 de julio de ecuador para el mundo y a la rueda de prensa con medios internacionales que nos preguntaban por todo el talento que está saliendo de ecuador esto emociona a mí muchísimo mira ese outfit de ella todo tipo como oriental ese cabello así que le luce todo de bien a ella no puede será posible que todo le puede quedar también a ella mira qué cosa más linda se ve muy bien le usa muy bien todo lo que se pone y aquí la vemos mira estoy brillando las a tu veneno que ya no me hace daño sigue hablando de mi vida mira tú eres extraño protagonista que triste ser así odiarme porque si no tengo nada que tomar ahí estamos viendo no tengo nada que cambiar no soy de nadie y eso te abre te arde tú ya no tienes el poder que es esto de la rockola o los clásicas rockolas ahora con esa pantalla que es tan cool y está tan buena me gusta esta foto con esta chica que ni la conozco no sé quién es robando cámara ahí la estamos viendo lindísima bellísima tic toqueando tic toqueando ahí la vemos tic toqueando a tic toqueando muy linda hermosa claro que si hace nada momentos pasando una noche espectacular momentos muy buenos así se la está viviendo en este momento en punta cana nada nada menor a nada menor nada menor algo impresionante esto es esto es reservado vía y ahí está dayanara dayanara oficial que también otra nominada otra cantante texto que ese vestido está increíble dayanara wow un tacana punta cana hermano ahí está dos estrellas y está apoyando a los artistas ecuatorianos más rendón y habla muy bien de ella entonces brillando ella y brillando el ecuador mundialmente espero que les haya gustado este vídeo si es así darle like no olviden suscribirse activa la campanita y como siempre digo yo no no se pierdan este show yo lo voy a transmitir aquí en tu canal yo no y